Pablito Garnasconi para Impacto Deportivo y la Baila Deportiva, contamos un poquito de detalles, se viene el torneo G3, es realmente importante que organiza la Federación Cordobesa, vos siendo director deportivo, se viene el fin de semana acá en Atlético Carlos Paz. Así es Manu, torneo G3, sabemos que bueno, los torneos es un torneo intermedio para arriba, muy buen nivel de jugadores y bueno, lo bueno que tenemos dos chicos que están entrenando acá en el Baila Carlos Paz y los vamos a tener jugando, los cuales salen, en el cuadro salen 2 y 3, o sea, 2 y 4 están muy bien posicionados en el ranking. ¿Va a haber chicos presentes de diferentes puntos del país? ¿Es un torneo con muy buen nivel, recién lo decías? Sí, sí, los G3 normalmente son chicos de la provincia de Córdoba, vienen algunos chicos del interior de Córdoba, pero esa sería la modalidad. ¿Es importante que Carlos Paz nuevamente sea sede de un torneo provincial del exterior nacional? Sí, ya tuvimos, este año ya tuvimos dos, hubo un torneo de mujeres también, y bueno, sí, siempre, importante el club, con las 10 canchas que tenemos, tener el apoyo también de la Federación, y más que el apoyo de la Federación sería que la Federación se compromete en darnos torneos, eso es importante para el club también, para el tenis de Carlos Paz. ¿Lo ves con serias chance a Salomón y a Agosto de llegar al título? Sí, la verdad que sí, están entrenando duro, vienen de jugar G2 y han tenido muy buenos resultados también, así que seguramente van a estar ahí metidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!